Música ¿Su esposo tenía conocimiento que ese vehículo era robado? No ¿No? ¿Qué tiempo tiene él con ese vehículo ya mi amor? Bueno, el hermano de él tenía más de dos años con ese carro Y nunca le ha pasado eso Entonces, ¿de dónde son ustedes? Eh, ¿de dónde era? ¿Qué le pide usted a las autoridades? Porque su esposo está siendo investigado por este caso Qué inocente, que no tiene nada que ver con eso ¿Tiene antecedentes su esposo? ¿Había caído a precio en otra ocasión? Nunca, nunca, nunca había tenido nada ¿Qué le costó ese vehículo a él? ¿Qué le costó? Sí A él le costó como un y menos ¿Como 150 mil pesos? Lo compró a 15 a principio Ah, sí, él se lo compró ayer El hermano de Vivian Cotu ¿Cómo lo detuvieron entonces? Ah, no le sé decir porque yo no andaba con él ¿A quién fue que se lo compró el carro del esposo suyo? Ah, yo no me acuerdo el nombre del hermano Pero fue en Cotuí que compró el vehículo Sí, porque era en Cotuí y el hermano de Vivian, él vive aquí el esposo mío y el hermano de Vivian Cotuí Entonces dígame algo, repítame, ¿qué tiempo tiene el esposo suyo con ese carro ya? No, el hermano le tenía más de dos años con ese carro ¿Y el esposo suyo qué tiempo? Tiene, todavía no tiene ningún año Porque todavía los residuos están aquí ¿Es inocente según usted entonces? ¿Cómo el nombre? Ya he estado pagando por el banco ¿Cómo el nombre suyo? ¿Cómo el nombre suyo mi doña? Carme, Carme Gelabel ¿Y su esposo? Máximo Vázquez Ustedes son oriundo de aquí de San Francisco Ya, ¿origena?